Gloria a Dios, aleluya Bendito Dios, aleluya Santo es el nombre del Señor, aleluya Gloria a tu nombre Jesús En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Jerusalén ¡Qué bonita es! Calle de oro, mar de cristal Jerusalén ¡Qué bonita es! Calle de oro, mar de cristal ¡Por esas calles yo voy a caminar! Calle de oro, mar de cristal ¡Por esas calles yo voy a caminar! ¡Por esas calles yo voy a caminar! Calle de oro, mar de cristal ¡Por esas calles yo voy a caminar! Calle de oro, mar de cristal ¡Por esas calles yo voy a caminar! No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo Yo canto con gozo y alabo a mi Cristo Yo canto con gozo y alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo y alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo y alabo a mi Cristo Señor te espero Señor te espero Porque tú eres lo único que tengo Me lo espero Señor te espero Porque tú eres lo único que tengo Yo canto con gozo y alabo a mi Cristo Yo canto con gozo y alabo a mi Cristo Porque tú eres lo único que tengo, te espero, si yo no te espero Porque tú eres lo único que tengo, te espero, si yo no te espero Porque tú eres lo único que tengo, cantando te alabaré, orando te espero Porque tú eres lo único que tengo, cantando te alabaré, orando te espero Porque tú eres lo único que tengo Su gloria cumplió los cielos Y la tierra se lloró de su alabanza Su gloria cumplió los cielos Y la tierra se lloró de su alabanza El resplandor fue como la luz Rayo brillante salió de sus manos El resplandor fue como la luz Rayo brillante salió de sus manos Y ahí estaba, y ahí estaba Y ahí estaba escondido su poder Y ahí estaba, y ahí estaba Y ahí estaba escondido su poder Y ahí estaba, y ahí estaba Escondido su poder Su gloria cumplió los cielos Y la tierra se lloró de su alabanza Su gloria cumplió los cielos Y la tierra se lloró de su alabanza El resplandor fue como la luz Rayo brillante salió de sus manos El resplandor fue como la luz Rayo brillante salió de sus manos Y ahí estaba, y ahí estaba Y ahí estaba escondido su poder Y ahí estaba, y ahí estaba Y ahí estaba, y ahí estaba Y ahí estaba Y ahí estaba Y ahí estaba Cuando cantó para ti Para ti, para ti, oh Jehová Para ti quiero cantar Siento buzo en mi alma Para ti, oh Jehová Para ti quiero cantar Siento buzo en mi alma Cuando canto para ti Por tu grande amor y tu fidelidad, mi alma se goza cuando canto para ti Por tu grande amor y tu fidelidad, mi alma se goza cuando canto para ti Ay mira que lindo, que lindo, que lindo es el Señor No igual a su belleza, no igual a su poder y todo lo que hace lo hace con amor No igual a su belleza, no igual a su poder y todo lo que hace lo hace con amor Ay mira que lindo, que lindo, que lindo es el Señor Ay mira que lindo, que lindo, que lindo es el Señor No igual a su belleza, no igual a su poder y todo lo que hace lo hace con amor No igual a su belleza, no igual a su poder y todo lo que hace lo hace con amor Vamos escalando pedaño, vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar A veces me siento débil y ya no puedo escalar Levanto mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da A veces me siento débil, puedo escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Cuando el pueblo del Señor alaba Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Cuando el pueblo del Señor alaba Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay sanidad Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Yo sé que estás aquí, mi Señor Yo sé que estás aquí, mi Señor Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí Póngase ya mi lámpara Señor Póngase ya mi lámpara Señor, Póngase ya mi lámpara Señor Yo he creído en un poder que no se toca Yo he creído en un poder que no se ve, yo he creído en un poder que no se toca y se ve, pero se siente en el corazón Tú has creído en un poder que no se siente en el corazón Tú has creído en un poder que no se toca Tú has creído en un poder que no se toca Tú has creído en un poder que no se toca Aleluya, aleluya Hemos creído en un poder grande, en un Dios todopoderoso, aleluya Hemos creído en el Santo, en un poderoso, aleluya En un poder que no lo podemos tocar, no lo podemos ver, pero sí podemos sentir esa presencia gloriosa, aleluya, aleluya Hemos creído en un poder, aleluya Poderoso, poderoso el Señor, aleluya Oh, hay poder en su nombre, hay poder en su nombre, aleluya A Él adoramos al que no le podemos ver, al que no le podemos tocar, pero que sí podemos sentir que Él esté en este lugar, aleluya, aleluya Hay poder en tu nombre Señor, hay poder en tu nombre Dios de gloria Hay poder en tu nombre Señor, hay poder en tu nombre, bendito Rey de gloria A ese Cristo alabamos, a ese Cristo alabamos, al que esté en este lugar, al que le siente cuando su pueblo le alaba, a Él, a Él, a Él, solamente a Él, aleluya Oh, un Dios grande, un Dios grande, que pronto le veremos, que pronto lo tocaremos, que pronto miraremos su rostro, aleluya Porque cuando albergue en las nubes, los encontraremos con Él, para estar con Él por una eternidad, aleluya Oh, bendito tu nombre Señor, oh, cuán glorioso seré ese día, cuán hermoso seré ese día En que estemos reunidos, juntamente con los ángeles, con los ancianos, dándole alabanza al Rey de Reyes, diciéndole santo, santo, diciéndole santo, santo Oh, glorioso día, cuán hermoso seré ese día, cuando esperamos ese día glorioso, para reunirnos con el Rey de Reyes, diciéndole santo, santo, santo el Cordero de Dios Oye, aleluya, 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 aleluya de Jesús Él está aquí, 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 Él mi ser, en la presencia del Santo de Israel, río de agua viva haciendo correr por mi ser. En la presencia del Santo de Israel, río de agua viva haciendo correr por mi ser, en la presencia del Santo de Israel. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el Santo de Israel, río de agua viva haciendo correr por mi ser, en la presencia del Santo de Israel. Río de agua viva haciendo correr por mi ser, en la presencia del Santo de Israel, río de agua viva haciendo correr por mi ser, en la presencia del Santo de Israel. Él no está muerto, Él está vivo, es de madera, y es de yeso, no es de madera, y es de yeso, ay qué bonito, es sentido en su presencia, ay qué bonito, es sentido en su presencia, la presencia de Dios. Tiempo a la tierra, la presencia de Dios, tiempo a la tierra, la presencia de Dios, tiempo a la tierra, aquí me quiero quedar, aquí me quiero quedar, aquí me quiero quedar, en la presencia de mi Señor. Él está aquí, 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 el Santo de Israel. Gloria a Dios, aleluya, es la presencia de nuestro Dios, la que habita en este lugar, aleluya. Aleluya, oh bendito tu nombre para siempre, Señor, mi alma te alaba, bendito Rey de gloria, en esta preciosa hora. En tu nombre hay poder, Señor, en tu nombre hay poder, Cristo de la gloria. Oh, la alabanza es para ti, Dios eterno, la alabanza es para ti, Señor eterno.